¿Cuánto falta para que el gobierno reconozca el problema de la inflación y empiece a hacer algo? Entre 2003 y 2007 la inflación fue muy baja, pero en 2007 los precios comenzaron a aumentar. ¿Qué hizo el gobierno? Culpó al mensajero, porque intervino el INDEC y empezó a dibujar los números. Y como las mentiras siempre van en cadena, primero dibujó el índice de precios, y después tuvo que seguir mintiendo. Pobreza, salarios, producto bruto. ¿Necesitamos explicarte a vos que la sufrís todos los días las consecuencias de la inflación? Menos poder adquisitivo, menos ahorro, menos contratos a largo plazo, menos inversión, menos futuro. Mientras la inflación crece, el gobierno sigue manipulando los números y culpando a los empresarios. ¿Por dónde empezar a resolver el problema? 1. Por reconocerlo y refundar una Agencia Nacional de Estadísticas, autónoma del Poder Ejecutivo. 2. Por consensuar un plan de mediano plazo para volver a una inflación menor al 10% en 3 o 4 años. 3. Por acordar con todos los sectores del trabajo y la producción una proyección de precios y salarios. 4. Por tener muy en claro que todos son todos, las oposiciones, el campo, las asociaciones empresarias y todas las centrales que representan a los trabajadores. Es una cuestión de decisión política. En un país normal, la inflación se controla. Vamos a construir un país normal.